¡Para! ¡Buena, don Octavio! ¿Cómo me le va? ¡Buenos días! Hace rato que ya lo estaba esperando. Pero no logro concentrarme. Viste que... Mira, Rosario, la amparó. ¡Para! ¡Para! Comprobar... que está... que está chistado. El patrón lo que quiere es que sigamos a ese piró, mamel, todo día y noche. ¿Se pillan? ¿Sabes lo que es el menino de la instanidad? No, ¿sabes? Sí. Es la incapacidad de relacionarse a otro ser humano. Es la incapacidad de amar. Yo le rezo a un muerto hace muchos años, mamá. Mamá. Espera, Chávez. Tú has olvidado el pasado. Pero el pasado no te olvida a ti siquiera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es un dicho. Yo sé que es un puto dicho, tío. Pero ¿qué quieres decir con él? Yo no sé si usted supo. Que al vivo Jacobo allá en la finca le mataron un poco de cabros. ¡Mamá! ¡Mamá!